Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Cristal. Bueno chicos, estamos en la ruta antes de entrar en la Cueva Unión, ya hemos luchado con este. Y he estado entrenando un poquito a Tokepi, que ya se nos abrió del huevo. Lo he subido hasta el 13, la verdad es que es un poco inútil todavía. Le he metido destello porque va a ser, digamos, un poquito el que va a ser defensivo, soporte y todo eso. Entonces le he puesto destello para tenerlo. Sí que quiero tener todas las mods para no tener que ir cambiando del PC cuando las necesitemos y todo. Aunque llevar corte o destello puede ser un poco regular. Pero bueno, he aprendido metrónomo, un poco complicado de usar. Y le enseño al bofetón lodo simplemente para que tenga un ataque para atacar fijo. No es la mejor opción, no es un movimiento bueno, pero bueno, por lo menos hace algo. Bueno, Cueva Unión, vamos a atravesar esto porque es lo que tenemos que ir pasando para llegar a Zalea. Así que venga, ataque X por aquí. Voy a ir luchando con todos los entrenadores e entrenarle un poquito a Tokepi, aunque usando a Zalea, la verdad. Qué sorpresa, no esperaba ver a nadie. Pues ya hemos visto a mí. Y te voy a pegar una pelza. Todo feliz que estás ahora, sí, sí, pues ya se te va a quitar la cara de felicidad. Se va, montañero. Nos envió un Onix. Y le vamos a enviar... Vamos a intentar, porque está al 11. Si le hago, encanto. A ver cuánto me quita con el placaje. Pues ya me vas a quitar menos porque esto le baja mucho el ataque. Baja mucho. Te vamos a hacer destello. Me debería quitar dos PS a lo mejor. Sí, dos, vale. Le vamos a hacer un poco de destello. Me lo voy a intentar cargar con Tokepi, porque la verdad es que lo tenemos que entrenar. Además evoluciona por felicidad. O sea que el problema es este, que ya no lo puedo cambiar. Me han quitado un PS, sí. El problema es que me va a estar haciendo daño todo el rato. Y bueno, le vamos a bajar ahora la precisión con esto. Un golpe crítico y no le he hecho nada. Yo me lo voy a intentar cargar. Mira, ya está. Por lo menos no me quita mucho. Y si va fallando, las cosas que haga, porque un destello más... Ahora los bofetones lodo que le vayas viendo... Bueno, estaría nada mal. Es muy efectivo. Precisión baja. Y él me quita dos PS con atadura. Vale, ahora me va a quitar dos PS por turno mientras que falle. Dos PS por turno. Está bien. Y si no me quita cuatro. Entonces está regular. Cuando me quita cuatro está regular. Pero mira, mientras que me quite dos. Herido por atadura, bofetón lodo, placaje falla, perfecto. Es un poco lento, pero entrenamos a Togepi. Y así va ganando felicidad, va ganando todo. Me hace otra vez la atadura, vale. Me va a quitar otro PS. Un golpe crítico, tío. Pues eso, cuidado, eh. Eso, cuidado. Precisión baja. Eso sí, la experiencia que nos va a dar ahora este... Eso también va a ser el único combate que vamos a poder echar con este. Porque paso de ir a curarlo. Porque para estar haciendo combates de media hora como que prefiero cambiar a Aquilaba, ¿sabes? Venga, ¿cuántos bofetón lodo? Me quedan cuatro. Y acierta. Venga, bofetón lodo ahí. Yo diría que me quedan dos más. Dos más y fallas. Perfecto. No lo sé, encima de este ha sido el golpe crítico. Aunque le estoy quitando más o menos lo mismo. Con golpe crítico es que sin golpe crítico. Venga, tienes que fallar ahora. Vale, perfecto. Y ahora... La atadura ya no me da. Y debería... Vale, aunque falle. No debería morir en ningún caso. Vale, perfecto. No lo hemos cargado. Nos ha costado. Pero nos va a dar 253 puntos. O sea, eso para Tocapi. Flamita. Además que va ganando ahí felicidad. O sea, que perfecto. ¿Me han machacado? Pues sí, sí, sí. Y tú sigues contento. Tú verás. Vale. Esto es un combate salvaje, ¿vale? Con un Geodoo que le vamos a enviar a este. Y con Aspas, aunque no sea muy efectivo, no lo cargamos. Y ahora me pilla este. Te diriges a Pueblo Azalea. Demuestra que mis Pokémon que valen para luchar. Vale. Pues yo se los voy a mostrar a tus Pokémon. Venga, Sanjay. Sanjay envía a Geodoo. Este tiene 3 y eran 4, 6 y 8 me parecen los niveles. O 4... No, al 10 me parece que no tenía ninguno. Creo que en 4, 6 y 8. Bueno. Si nos hemos cargado uno salvaje al 6 de un Aspas, al del 4 pues también. Así que venga, tú fuera. Perfecto. Además, mira, Sergio seguramente suba al nivel 20 en este combate. Va a enviar otro Geodoo. Vamos a enviar nosotros a Tocapi. Es que ahora es eso, entrenar a Tocapi es un poco lento. Pero bueno. Le vamos ganando la felicidad. Venga, este está al 6, hemos dicho. Sí, el otro me parece que estaba al 8. No creo que daba un salto del 6 al 10. Me parece que no. Este también me lo debería cargar de un golpe. Perfecto. No es muy efectivo. 54, 54. Perfecto, sí. Y como el otro va a estar en más nivel, pues me va a dar más experiencia. Y van a subir los dos de nivel. Así que perfecto. Cuando lleguemos a Trigal sí que podremos cortarle el pelo a Tocapi. Que eso le sube la felicidad. Le podremos dar un par de cositas por ahí. Y le puede subir ahí la felicidad y hacer que evolucione. Vale. Placaje a este ya no sé si me lo voy a cargar de un golpe. Pero si no de dos. Venga. Ascuas. A ver. ¿Cuánto te quita? Señor Yudu. Vale. Este sí sobrevive. Placaje. Y más ascuas. Placaje más ascuas. Y al Carreg. Perfecto. 73. Estarla sube al nivel 14. Perfecto. Y nosotros al 20. Ninguno de los dos aprende movimientos. Y no hemos cargado al Sanjay este. Oh. Me has machacado. Pues sí. Vale. Pues venga. En esta piedra no había nada. Sí que había un objeto por aquí. Al lado de este conmefuego. Que ahora luchamos con él. Este me parece que era el que estaba bugeado. Pero no me acuerdo si estaba bugeado en cristal. O en oro y plata. Creo que era en oro y plata. No. Este no era. El que estaba bugeado era en la torre de quemada. Es que hay un... Un comefuego. Que cuando lo derrotas. Se vuelve gris. Se vuelve en blanco y negro. Se le quita el color. No se sabe por qué. Es un bu. O lo que sea. Y se le quita el color. Pero me parece que este no era. Creo que era en la torre quemada. Pero bueno. Venga. Fuera. Y adelante. Tequilaba. Que te vamos a hacer. Un ascuas. Te vamos a hacer un ascuas. Perfecto. 72, 72. Y... Coffin otra vez. Venga. Lo enviamos. Oye. Lo tonto. Todo el pie está al nivel 14. Cuidado. Que va bien. No va nada mal. Y enviamos a Sergio de nuevo. Pim, 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 pim. Placaje. Y ascuas. 72 y 72. Vale. Perfecto. Pues este es facilito. Billy come fuego. Se ha perdido. Fallé. Sí. Este se quedaba en color. Pero es que tampoco me acuerdo si en cristal pasaba. O sea. Sé que en oro y plaza seguro que sí. En la torre quemada había uno que se quedaba en blanco y negro. Pero no me acuerdo si en cristal corrigieron el bug. Bueno. Aquí un toque p... Un toque pide con un Zuba. No tengo nada que hacerle. Así que vamos a hacerle unas ascuas. Y fuera. A ver. Tenemos a este. Me rodeo por todas partes en busca de Pokémon. También tú vas en busca de Pokémon. Pues entonces eres mi rival coleccionista. Vale. Este tenía Slowpoke. Al 10. Así que cuidado. Que además es de tipo agua. Así que hay que tener cuidado con Sergio. Vale. Placaje. Y le vamos a hacer unas ascuas. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip una más. Vale, ni una cosa ni la otra. Y fuera, vale. Pues el Lopo sí que tiene que dar bastante experiencia. Creo yo. Cuéntamelo tú. 105, no está mal. No está nada mal. Oh, mis pobres Pokémon. Que sí, el que más experiencia nos ha dado ha sido Lonix. Me alegro de haberme lo cargado solo con Togepi, aunque hayamos tardado tanto. Vale, esto es un despertar y nos queda un último. Come Fuegos, que es el coleguita ese, un Sandrio. Vale, pues unas aguas y fuera. Y a luchar con el señor Come Fuegos. Si hay luz, no me asusta la cueva. Si eres fuerte, los Pokémon no se asustarán. Bueno, pero aunque en esta cueva no hubiera luz, tengo el destello, que para eso se lo he puesto. Vale. Sixto Come Fuego envía a Bullpix. Menos mal que aquí todavía no tiene la absorción fuego. Si no, sería más coñazo cargármelo con Sergio. Aunque bueno, tiene más defensa especial. A este a lo mejor sí que le hago placajes. Aunque no sé. Es que no sé con qué le quitaría más. Vale, él nos va haciendo ataques rápidos. Placaje. Fuera. A ver. Ah, bueno. Si le doy un golpe crítico. Ah, no. No ha sido un golpe crítico. Hostia, le quitó tanto que yo pensaba que iba a ser un golpe crítico. Perfecto. Pues me cargo de dos golpes y fuera. Lo malo es la experiencia. O sea, de experiencia no te da prácticamente nada. Rayos y centellas. Rayos y retroécanos. No sé si en esta piedra había algo. Mira, un Onix. Que también puede ser ahí experiencia, aunque sea salvaje. ¿Unos 70 o así? No, 46. He sido demasiado optimista. Y vale. Ahí no había nada. Y aquí nos sale un último Zubat. Zubat, Zubat, Zubat. Fuera. Vale. Y salimos a la ruta 33. ¿Tú quién eres? Uf, uf, uf. Por fin he atravesado esa cueva. Era más grande de lo que esperaba. Estaba tan cansada de explorar que he salido fuera. Vale, no me acordaba de esa tía, la verdad. Una vaya antídoto. Y con el que sí que no voy a luchar con el otro de momento porque voy a ir a curar primero. Porque este tiene un macho y te puede dar golpe crítico con golpe cara y te puede ser peligroso. Así que lo vamos a dejar de momento. Pueblo Zalea. Está aquí el señor del Team Rocket. Entrar ahí es muy peligroso. Por eso estoy de guardia. ¿A que soy un buen samaritano? Sí, sí. Eres top. Eres top. Vale. Pues venga, vamos a curar por aquí. Y digo, ese montañero sí que también es interesante porque es otro de los entrenadores que es útil su número de teléfono. Te avisa de bancos de dos parces. Entonces, solo aparecen dos parces cuando este te dice que han aparecido. Entonces, es bueno tener su número de teléfono. Crucé el túnel y todavía me queda mucha energía. Pues venga, lucha. Y es eso. No quería luchar con él. Con un quilaba en la media vida porque con macho te hace un par de golpes críticos con un golpe karate y te la puede liar. Y a Togepi se lo carga un golpe. Entonces, no es plan de perder amistad porque pierde al combate. Así que prefiero no hacerlo. Prefiero curar y ya está. Sobre todo por la felicidad de... Bueno, y este que tiene el lanzarrocas, claro. Nos hubiera matado. Vamos, no nos hubiera matado pero como nosotros no lo vamos a matar de un golpe en el siguiente sí que nos hubiera matado. Y eso que si nos mata a Togepi pues pierde felicidad y no es plan. Placaje, gracias por no hacerme el rol de lanzarrocas, la verdad. Gracias por no hacerme otro lanzarrocas. Pues venga, este fuera. 100 puntitos. Sube el nivel 15, perfecto. Y... Ah, vale. Creía que tenía 3 Pokémon pero solo tiene 2. Entonces, vale, perfecto. Creía que le quedaba otro Jiu. O sea, creía que eran 2 Jiu y un macho. Y nivel 11 también. Pues venga, vuelve. Adelante Togepi. Y vuelve. Adelante Sergio. Vale. Patada baja. Le vamos a hacer unas ascuas. Pa, pa, para, pam, 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 pam. Ven, perfecto, quemado. Me vas a quitar menos daño ahora. Y... La quemadura te mata. No. Pero bueno, este sí. Este sí te mata. Perfecto. Pues 103. Y 103. Luis Montañero ha perdido. Perfecto. Wow. Pues fuera. Pueblo Azalea. Ahora sí que venimos para quedarnos. Ok. Pues venga, vamos a... Curar otra vez. Que nos han herido. Creo que por aquí no nos daban nada. El PC de Build puede almacenar... Sí, bueno. Sí que se andaba monja de tutoriales y todo eso. Y voy a hacer... Venga, sí. Voy a hacer el puzzle low-pop. Porque llevamos poquito tiempo. Así que lo hacemos y no lo quitamos del medio. Venga, es un árbol frutal. Un bonguri bla. Pues venga, nos vamos a meter aquí. Y vamos a hablar con el señor César. ¿Quién eres? Serval, ¿quieres que haga algún aval? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Bah, no importa. Yo te lo contaré. Se trata de una banda malvada que usa Pokémon para el trabajo sucio. Se supone que se separaron hace tres años. Pero están en el pozo cortando colas de slow-pop para venderlas. Así que voy a ir allí a darles una lección. ¡Resistid, slow-pop! César os ayudará. ¿Y tú qué nos dices? El abuelo se fue. Estoy tan sola. Ay, pero si se acaba de ir ya. Madre mía, qué agonías. Por Dios. Qué agonías. Y bueno, ya está aquí el pozo libre. Hola, Serval. Los guardias de arriba huyeron en cuanto les grité. Pero entonces me caí por el pozo. Me golpeé en la espalda y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien mis Pokémon, los habría machacado. Bah, pero no puedo hacer nada. Serval, demuéstrale lo que vales. Pues aquí están los del Team Rocket. Maldición, estaba de guardia arriba. Cuando vi un viejo Memo y me gritó. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Creo que voy a desahogar mi ira luchando contra ti. Vale, pues venga, lucha. Luchas con un Rattata. Ahí lo sacas. Nivel 9. Vale, pues venga. Starlax, para adentro. Ay. No sé si al 9 no. Al 9 no debería tener hipercolmillo, ¿no? Usa látigo solamente. Falla. Ascuas. Yo creo que un Rattata al 9 me lo debería de cargar de un Ascuas. A ver. Sí, perfecto. Bueno, va a ser un golpe crítico. Cuidado que al siguiente a lo mejor no nos lo cargamos. 54. Y otro Rattata. También va a estar nivel 9. Pero bueno, por lo menos que me vayan dando así poquita experiencia para el Togepin. Un poquito de experiencia para el Togepin. Venga. Pam, para, pam, para, pam. Vale. Látigo y Ascuas. Látigo y Ascuas. Venga. Con el Ascuas mueres. Y 54. Soldado Roques ha perdido. Ay, eso que no es mi día. Ay, que no es mi día. Venga, ahora está bien obligatorio. No más colas. Claro, intenta vencernos a todos. Nada, yo intento vencer. Esta tenía un Ekans y un Zubat, ¿puede ser? Sí. Vale. Un Zubat y un Ekans. Que yo siempre de pequeño pensaba que esta era Jesse. Por... Porque tiene el pelo rojo y eso y tiene el Ekans. Y yo pensaba que era Jesse. No sé, de pequeño. Que estaba el anime y todo. Ocho años o nueve. Que tendría por ahí. No sé, era normal. Mucha imaginación. Y además es que se parece. O sea, es tipo Jesse. No tiene el mismo peinado, pero el color es el mismo. Se podría haber cambiado de peinado. Vale, 51 y 51. Y va a enviar a Ekans. Ekans sí que nos puede dar un poquito más de experiencia. A ver si haces algo por tu vida. A ver si eres sutil. Malicioso. Vale. Malicioso y Asquas. Asquas, Asquas, Asquas. Ping. Vale, no lo mata. Me hace otro malicioso. Pues con unas Asquas ya no lo vamos a cargar. Perfecto. Pues fuera. Todavía no me han tocado. O sea, me he cargado a dos miembros del Team Rocket y todavía no me han tocado. Soldado Rocket está perdido. ¿No ves? O sea, el pelo, los pendientes. O sea, yo pensaba que era ella. Y las ropas. Porque aquí en el Sprite de fuera está con ropas negras. Pero en el de dentro está con ropas blancas. O sea, era Jesse. Y ya está. No hay más que hablar. Dejar de cortar las colas de los slowpods. Obedecer te arruinaría la reputación del Team Rocket. Pues vas a obedecer por las malas. ¿No ves? Esto tiene los trajes negros. De típicos soldados del Team Rocket. Vale. Este sigue con ratata. Este está al nivel 7. Vamos a ver cuánto le hago. Profetón lo doy por el pecho. Vale. Le hacemos algo. Vale. Además él no nos hace prácticamente nada. Así que no lo vamos a poder cargar medianamente fácil. Lento. Pero fácil. Y encima si le vamos bajando la precisión. Es que no me atrevo a hacer metrónomo. Porque yo con la mala suerte que tengo digo autodestrucción o explosión seguro. Y pierde felicidad porque muere. Entonces no es plan. No es plan. Un golpe crítico. Bofetón lodo. Vale. Uno más y no lo cargamos. Vale. Ese falla. Y listo. Perfecto. Pues este fuera. 85. Por lo menos algo más nos da. Y Zubat. Vale. A Zubat ya. No le podemos hacer bofetón lodo. Y está al nivel 9. Pues vuelve, vaca. Lo más de Zubat es el supersónico, tío. Hay que meterlos al cambio. Nos comemos el supersónico seguro, macho. Siempre. Venga, tan confuso. No, tío. Está feo. Está muy feo. Eso sí. Él nos quita un PS por cada vez que eso. Nos hacemos más daño por estar tan confuso. Otra vez. No, es que estando confuso nos hacemos bastante daño. Después él ahora me quita un PS. Y venga, ahora sí vas a atacar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora te toca. Gracias. Ahora ya te tocaba. Ascuas. Ascuas. 51 y 51. Y Zubat. Pues lo mismo. Lo malo es el meterlo al cambio. Ay, vale. Venga, Sergio, otra vez. Por favor, hazme chupavidas. Porfa. No me haga supersónico. Bueno, por lo menos falla. Falla, falla, falla. Ya, perfecto. Pues ahora. Hasta luego, señor Zubat. Y además van a subir los dos posiblemente de nivel. Otra vez. Venga. 51. Estarla sube al nivel 16. Perfecto. Y Sergio sube al nivel 21. Genial. Intenta prender ataque rápido. Bueno, mira, mejor que placaje. Pues es, la verdad. Sí. Vamos a quitar maliciosos. De todas formas, no lo voy a usar. Placaje aquí tiene 95% de precisión y 35% de potencia, me parece. Y lo otro tiene 40 y 100. O sea, que es mucho mayor. Y encima prioridad. Y vale, nos queda el ejecutivo este. Aunque creo que salía como un soldado normal este. ¿Qué quieres? Si nos molesta, no esperes misericordia. Y este creo que tenía un coffin al 14. O sea, que el coffin ya puede ser un poquito más serio. ¿No ves? Era soldado normal. Pero bueno, en los remakes sí que lo ponen como ejecutivo. Era protón, me parece. ¿No ves? Y está al nivel 14. Está un poquito fuerte. Pero se lo tiene este, claro. Gas venenoso. Vale, mientras que no afecte, pues está genial. Vale, perfecto. Mitad de vida, placaje. Pues ya estaría. 4 PS. Hombre, aquí lo peligroso podría ser que te hicieran residuos. Que me parece que los tiene. O polución o algo de eso. Y te hace un poquito más de daño que con placaje. Con placaje no vas a ningún sitio. Pues soldado roque se ha perdido. Lo hiciste bien hoy, pero espérate la próxima vez. Bueno, nos veremos. Sí, el team roque se separó hace 3 años. Pero seguimos clandestinamente con nuestras actividades. Diviértete ahora con nuestras fechorías. Ja, ja. Aquí viene el cojo manteca. Con la espalda regular. Muy bien, Serval. El team roque ha huido. Yo estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. Serval, te has portado como nadie en el pozo. Tienes estilo. Sería un honor hacer alguna bal para ti. Venga, ahora solo tengo esta. Tuya es cebo bal. Fabrico las bal con los bonguri. Recógelos de los árboles y tráemelos. Los usaré para hacer bal. ¿Tienes un bonguri? Venga, te lo haré saber. Venga, pues toma. Tardaré un día en hacer la pokeball. Y tú dame... Estoy ayudando al abuelo. Haré un buen asbol para ti. No me daban el número de teléfono estos. Ah, no. Creía que me daban el número de teléfono. Bueno. No pasa nada. Vamos a... Creo que se han curado. Sí, se han curado. Perfecto. Pues lo último que quiero hacer en el capítulo de hoy es meternos en el pozo Slowpoke. Y vamos a capturar al tercer miembro del equipo. A ver si me sale por aquí. Haciendo Surf saldría con 100%. Vale, pues ya me ha salido por aquí. Vamos a hacerle bofeto en lodo para no hacerle mucho daño. Precisión baja, placaje... Vale, me he quitado dos PS. Más bofeto en lodo. Sigue bajando la precisión. Vamos a hacerle otro más. Y yo creo que ahora le voy a tirar ya la Pokédex. Uy, la Pokédex. La Pokéball. La Pokédex, digo. Madre mía. La Pokéball, la Pokéball. Un Superval. Venga, para asegurarnos un poquito más. Superval. Uno. Superval dos. Superval tres. Superval. Atrapada. Piri, 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 piri. Venga, he registrado los datos. Está siempre tan entusiasmado que aunque le muerda en la cola tan aparatosa que tiene, ni se inmutará. Vale, ¿quieres darle un motez loco? Sí. Pues le vamos a llamar... Marcos. Perfecto. Pues Marcos es el siguiente mote. Así que tenemos un Slowpoke tercer miembro del equipo. Que lo tengo que entrenar un poquito porque está a nivel 6 nada más. Maldición, placaje y gruñido. Bueno, ya aprenderá pistola de agua. Me parece que aprende pistola de agua al 8 o al 9 o por ahí. No lo sé. Pero bueno, lo tendré que entrenar un poquito. Pues nada, chicos. Hasta aquí. Cueva Unión. Pozo Slowpoke. Y captura del propio Slowpoke. Así que está bastante bien. Espero que os haya gustado este capítulo. Un like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo en el combate de gimnasio de Puebla Zalea. ¡Hasta luego! Es lo mejor que puedes hacer. Servalzán, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Servalzán, suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.